Y el Ejército Nacional capturó a siete presuntos integrantes de la guerrilla del ELN en el departamento de Arauca, los cuales se dedicaban a extorsionar a diferentes gremios de esta región del país. En el desarrollo de operaciones militar, tropas de la Fuerza de Tarea Quirón, en coordinación de la Policía Nacional, lograron asentar un nuevo y contundente golpe que ha permitido debilitar y neutralizar sistemáticamente las intenciones criminales del Grupo Armado Organizados que atentan permanentemente contra la población y la economía en el departamento de Arauca, con la captura de siete sujetos señalados de pertenecer a la guerrilla del ELN. La primera captura se llevó a cabo en el municipio de Arauquita, tras las labores de reconocimiento y verificación de antecedentes que permitieron ubicar a alias Cucu, o el Flaco, de 32 años, integrante de la Red de Apoyo al Terrorismo del ELN, desde donde hace ocho años se dedicaba a realizar acciones de inteligencia delictiva, atentados terroristas en contra de la Fuerza Pública y el cobro de extorsiones a transportadores, ganaderos, empresarios y comerciantes en el área urbana y rural del municipio de Arauquita. La segunda captura que se presentó fue en el Parque Central del municipio de Tame, a alias Huesito, de 22 años, quien hace tres años hacía parte de las disidencias de la FARC y quien presentaba orden de captura por los delitos de homicidio, extorsión y rebelión. Él es el presunto responsable de los ataques sin éxito a la base militar de la jet de Betoyes y de la activación de una motocicleta bomba cargada con explosivo contra la Policía Nacional en la zona céntrica de Tame. La tercera captura se registró tras un combate de encuentro, al parecer, con integrantes de la Comisión Marta Elena Varón del ELN en el centro poblado del Botalón del municipio de Tame, lo que permitió la aprehensión de alias Damián, de 36 años, quien los últimos nueve al interior de la estructura criminal se dedicó al cobro de extorsiones e inteligencia delictiva contra la Fuerza Pública y de coordinar reunión con cabecillas de diferentes comisiones del Frente Domingo en la INSAES. Al momento de su captura, alias Damián, tenía en su poder una pistola calibre 9 milímetros, dos proveedores y 20 cartuchos para la misma. Los soldados del Ejército Nacional continúan en cumplimiento de su plan de campaña Héroes de la Libertad. En los últimos días se han materializado importantes capturas en la jurisdicción de la Fuerza de Tarea Quirón. En total son 7 en la presente semana, 5 de ellas en el municipio de Arauquita, una de ellas en el área urbana del municipio de Tame y una muy importante que se realizó en el caserío del Botalón. De esta manera, con este esfuerzo que a diario realizamos en esta jurisdicción, estamos diezmando la capacidad de estos grupos organizados que delinquen en esta jurisdicción. Invitamos nuevamente a toda nuestra población a que nos sigan ayudando. Ustedes son muy importantes para poder llegar a tener estos éxitos tan importantes para todos los araucanos.